hola a todos y bienvenidos a mi cripto mundo yo soy daniel y hoy vamos a hablar sobre el tema del market cap este este vídeo decidí hacerlo a base de una pregunta de alguien en la comunidad que me preguntaba porque vio en twitter no estoy seguro pero vio que decían que cardano o ada no puede llegar a 20 dólares a base del market cap y me preguntó que le explicara lo que era el market cap y a base de eso decidí hacer este vídeo entonces les voy a explicar lo que significa el market cap y lo que nos dice espero les guste la fórmula para saber el market cap de un activo en cripto es el precio actual del activo y por multiplicarlo por el suministro circulante entonces la totalidad de tokens o monedas que hay en circulación de ese activo este tomamos por ejemplo esto si un suministro circulante es de un millón de tokens o monedas y el precio actual de cada moneda es un dólar el market cap sería de un millón de dólares así de simple es este obviamente esto es fácil de multiplicarlo por por los números que he elegido pero no importa cuál número sea es fácil de saber qué es el market cap y lo bueno es que en coin market cap ya nos dice cuál es el market cap de cada activo entonces a base de eso ya sabes qué tipo de activo tienes a base del market cap nada más o sea estoy hablando de las subcategorías y cuáles son las subcategorías de de esto este las sub subcategorías del market cap son son cuatro el high cap es el activo más grande con un market cap mayor a 10 billones de dólares esto seguro vendría siendo bitcoin ethereum bnb solana avax y creo que los top 10 todos tienen más de 10 billones de dólares el mid cap es un activo con un mac cap de un billón a 10 billones de dólares un low cap es un activo con un market cap entre 100 millones a un billón de dólares y el micro cap es un activo con un market cap menor a los 100 millones de dólares y aquí tenemos una una tabla de cómo funciona esto el riesgo es menor cuando entras en un high cap ajá pero tus posibles ganancias disminuyen entre más riesgo más ganancias puedes tener y en esta tabla no sale el micro cap pero vendría siendo por acá que es altísimo riesgo pero muy grandes ganancias el high cap ya lo había dicho es un es un es un es un activo con totalidad de market cap de más de 10 millones de dólares tiene alta liquidez menos volatilidad menos riesgo pero tiene baja potencia de crecimiento un por cien en un high cap es algo muy atrevido de decir ajá la gente nos trata de vender proyectos a base del precio pero primero entiende que el precio ya viene después del market cap primero hay que ver cuánto market cap tiene ajá porque por ejemplo shiba inu vale no sé vale casi nada pero tiene un market cap gigante que shiba inu se vaya un dólar es muy improbable ajá entonces vean el market cap el high cap es esto el mid cap es medio riesgo tiene buena liquidez y tiene potencia de crecimiento porque si tenemos un mid cap con un billón de dólares de market cap y el proyecto es tan bueno que puede llegar a ser un high cap ya es una un regreso potencial de mínimo de un por días ajá no nada más digan es que es un mid cap o un small cap lo voy a entrar porque voy a dar mucho dinero entiendo que entre menos grande sea el activo más 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 riesgo hay a llegamos al low cap que es de muy alto riesgo tiene alta volatilidad y poca liquidez este lo cual hace más riesgoso yo no yo opero gran cantidad de mi portafolio en micros pero es porque llevo ya mucho tiempo con experiencia en este tema pero para los principiantes es prudente tratarlo como con el como el trading con una muy buena gestión de riesgo y llegamos a los micro caps los micro caps tienen un market cap de menos de 100 millones de dólares lo cual es un activo relativamente bebé es mi especialidad yo trato de operar nada más micro caps y small caps a mí yo soy un inversionista riesgoso porque quiero generar más capital ya entre más capital tienes menos riesgo puedes tomar ajá y también es bueno no tomar riesgo eso ya depende de por cada persona yo soy un inversionista de riesgo me gusta el riesgo y y no me quita el sueño ajá entonces este los micro caps pues tienen un riesgo gigante gigante porque no hay no hay no hay no hay no hay tanto dinero adentro y por lo cual hay menos confianza en el activo hay super alta volatilidad y escasez de liquidad o sea si una orden grande llega a un activo micro esa orden puede mover el mercado completamente por la escasez de liquidez es decir imagínate que hay un micro cap con cinco millones de market cap y llega alguien con un millón de dólares a comprar el precio va a subir un 20 por ciento nada más por esa transacción pero también lo mismo puede pasar con una venta hay tener en cuenta hay que pensar de ambos lados todo el lado bueno tiene un lado malo y eso es lamentablemente una de las cosas que tienes que aceptar en el mercado de los micros los micro caps también tienen muchísimo menos confianza en circunstancias malas del mercado suelen caer agresivamente a qué me refiero es cuando hay un mercado bajista los micro caps caen más del 88 por ciento de hecho muchos proyectos suelen desaparecer porque simplemente no 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 tienen los recursos o el interés del público para poder seguir existiendo lamentablemente y ahí es donde el tema del dinero inteligente que yo los estoy enseñando y he estado compartiendo con ustedes un poco de mi conocimiento sobre el tema pero el dinero inteligente mitiga el riesgo en un micro cap cuando estás hablando del tema de inversión por qué porque el activo tiene menos posibilidad de quedar bancarrota porque hay dinero inteligente hay mucho dinero apoyando ese proyecto y por el dinero inteligente tiene una más grande posibilidad de éxito a comparación de otros micros sin dinero inteligente sin dinero inteligente y por qué y cómo puedes interpretarlo el market cap es por ejemplo si por qué vemos así en twitter que la gente dice es que se va a ir por 100 o por 50 y por no sé porque pues esto ha pasado muchas veces en cripto casi todos los high caps fueron algún día un micro cap eso es algo que pues así fue también bitcoin también ethereum entonces cuando tú metes dinero a una cierta cantidad de market cap el market cap se tiene que duplicar para hacer dinero para duplicar tu dinero disculpa entonces qué significa esto si tú quieres que bitcoin o tú inviertes en bitcoin de aquí a acá paga un por dos tienes que entender que tienen que entrar 800 billones de dólares a bitcoin para que pase un por dos por qué porque su market cap hoy en día es de 800 billones si quieres hacer un por cien tu mejor estrategia debería ser de enfocarte en los micro caps es de alto riesgo pero es de posibilidad de que pase es más grande que en un high cap un high cap que haga por cien lo cual no es imposible es más difícil a que un un proyecto micro cap con un cierto valor fundamental se vaya de un millón de dólares a cien millones de dólares eso es más más aceptable y más realista ajá entonces traten de no fijarse en el precio y más en el market cap al igual que el trading el precio está más importante cuando vas a ejecutar tu estrategia para lo demás no cuando estás haciendo tu estrategia no importa estás este haciendo tu este tu riesgo-beneficio y cuando tienes ese riesgo-beneficio que quieres pones tu trade y es así igual con con los micro caps o sea hay que tener buena buena gestión de riesgo y lo importante es no fijarte en el precio sino en tu riesgo-beneficio obviamente el beneficio en los micro caps puede ser muchísimos más grandes que en otros proyectos con un market cap más grande pero tengan en cuenta que una buena gestión de riesgo es la llave para todo para esto y para el trading y esto es lo que es el market cap y como yo lo interpreto les quiero dar muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado si no me siguen en twitter por favor háganlo ahí comparto también parte de mis operaciones es a arroba mi criptomundo si te gustó este vídeo dale like y suscríbete y espero verlos aquí para el siguiente vídeo gracias